El proyecto de movilidad sostenible de Cementos Argos inicia hace cerca de dos años, cuando nosotros empezamos a ver que la ciudad ha tenido un reto muy importante en temas de movilidad y sobre todo en temas de la contingencia ambiental que se presentó en la ciudad. Quisimos decir qué tal si la compañía hace un tema muy innovador en donde propiciemos unas bicicletas para el uso de los colaboradores que sean de la empresa y así íbamos incentivando el uso de esta herramienta y de este vehículo como un sistema alternativo de movilidad. Y así se gestaron estos proyectos, empezamos a evaluar dónde pudiéramos tener estaciones, de cuántas podían ser, qué tipo de bicicletas, empezamos a identificar los recorridos que la gente podía hacer y eso nos llevó a pensar y a considerar bicicletas eléctricas. Los beneficios que he encontrado del programa de movilidad sostenible son muchos, en realidad le facilitan mucho el traslado de los empleados entre las diferentes sedes sin necesidad de utilizar el vehículo, el carro, ayudando a no contaminar tanto. Desde que tenemos el sistema operando, que es cerca, hace cerca de un año, ya hemos evitado la generación de más de 750 kilogramos de CO2 en el ambiente. Hemos recorrido más de 5.000 kilómetros con las bicicletas y hemos realizado 1.200 préstamos que equivalen aproximadamente a 145 días o a 3.480 horas de uso del sistema. Argos decide pensar en la sostenibilidad, no solamente en la movilidad sostenible. Y esto es una convicción de la compañía y nosotros somos sostenibles en todo lo que hacemos en el día a día y debemos ser coherentes y una de las estrategias que estamos utilizando para llevar a cabo nuestra política de sostenibilidad y tangibilizarla es el tema de movilidad sostenible. En la medida en que yo utilice más este recurso, voy a contribuir a no emitir más CO2 y sobre todo en esta ciudad que tiene problemas. Como decía, refleja el compromiso de la organización con el impacto ambiental. Yo creo que las principales dificultades que nosotros tenemos para expandir este sistema es en la medida en que la infraestructura de las ciudades no se presta para que haya más y más personas montando en bicicleta. Que cada día más personas utilicen la bicicleta y sobre todo que cada día más conductores de carros, de camiones, de buses, también se sensibilicen con que la vida del ciclista es súper frágil. Y yo creo que en la medida en que eso se empiece a dar y esa conciencia se empiece a profundizar, cada vez más y más personas y cada vez más y más empresas van a hacer uso de un sistema como este. Yo creo que los retos de este programa no existen. Existen sueños y existen ganas de crecerlo. Cuando nosotros lo concebimos, quisimos que este fuera un proyecto que inspirara a otras empresas y de la mano de ese sueño logramos unir a Grupo Argos, logramos unir a Celsia, logramos unir a Odinza. Y el sueño de nosotros es que esto cada vez se riegue a otras empresas y poder cada día más aportarle un poquito al medio ambiente.